En estos próximos minutos de un tema que es cuanto menos agradable. Y recibimos ya, y la tenemos con todos nosotros ya en nuestros estudios, Cristina Gómez, directora de Mallorca Emotions. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, muy bien, Álvaro. La verdad es que fenomenal, contigo fenomenal. Yo te veo radiante. Gracias. ¿Cómo has empezado el...? Mira, hoy es 22 de junio, ayer por la tarde empezó el verano. ¿Cómo ha empezado? Ha empezado muy bien, yo estoy muy contenta. Además, ayer fue el santo de mi hijo, que se llama Luis, con lo cual ha empezado fenomenal. Mira, oye, pues... Un poquito de calor, que ya lo hemos notado, ¿eh? Ya lo hemos notado todo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí, había que quejarse ahora, ahora hay que quejarse. Nos quejábamos de que no teníamos calor, y ahora ya ha empezado. Que no llegaba, no llegaba, pues mira, taca. Bueno, hoy tenemos que hablar de un evento que viene de registrar bastante exitosas ediciones en nuestra isla, en Mallorca, y que ahora podemos decir que da un salto importante, ¿no? Digamos que se traslada a la capital, a Madrid. Sí, bueno... Es un evento importante. Sí, ya son palabras mayores, como digo. Pero bueno, a pesar de hacerlo en Madrid, también lo voy a hacer en Palma. No es que aquí deje de hacerlo, porque ya me han escrito muchos seguidores de Despertar Emociones. Cris, pero lo haces aquí, ¿no? Lo haces aquí en Mallorca. En Mallorca se hará el 25 de noviembre. Pero es verdad que he decidido, bueno, hemos decidido todo el equipo, dar el salto a Madrid. Y ni más ni menos que a Cines Capitol, a Gran Vía. Capitol, Gran Vía. Y la verdad que estamos muy ilusionados, muy contentos con la respuesta. Y bueno, y ahí estamos, moviéndolo. Es la primera vez que se celebra en Madrid, ¿no? Sí, 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 totalmente. La primera vez nos estrenamos en Madrid. O sea, con lo cual estoy con los nervios de la primera vez. Cuando empiezas una relación, que estás como con mariposas en el estómago, pues en esas estoy yo. ¿Y por qué se celebra en Madrid esta edición? ¿Por qué es especial? ¿Por qué habéis escogido Madrid? Bueno, porque es como la capital, ¿no? Y siempre me habían dicho, pues en Madrid todo, la gente va mucho a los espectáculos, hay un público para todo. Y es como, a lo mejor es tu dude entre una ciudad pequeña o una gran ciudad. Y al final digo, bueno, pues yo creo que vamos a probar en Madrid, y que a lo mejor puede ser que sea más fácil llenarlo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver el público madrileño cómo responde. O un público de alrededor también, ¿eh? Yo... Exacto. Que venga... Bueno, de hecho, no te lo pierdas. O sea, va a venir mucha gente de Mallorca que yo digo, no importa que lo llenemos de mallorquines. O sea, es de madrileños. Exacto. Pero bueno, aprovechando que es en Madrid, pues igual la gente aprovecha... Claro, un fin de semana. ¿Te gusta un poco salir de la isla, salir del entorno? No, es que la verdad me sorprende porque tiene muchos seguidores Despertar Emociones. O sea, a la gente le gusta muchísimo el evento en sí, el formato que tiene. Y la gente se lo pasa... Bueno, yo siempre digo la frase de que cuando uno va a despertar emociones, entra de una manera y sale de otra. Y no son palabras banales, simplemente es realmente verdad porque toca directamente las emociones de las personas. Y cuando despiertas algo dormido, es cuando uno más se conoce, ¿no? Entonces, yo creo que va a encantar en Madrid porque aquí es verdad que todas las ediciones que hemos hecho han sido muy exitosas y ha gustado muchísimo. Pues nada, ¿a qué vamos? Vamos a situar a la gente. Este es el evento de Despertar Emociones en Madrid. El 4 de noviembre en el Cine Capitol, en plena Gran Vía madrileña. Y tienes a unos ponentes que podemos decir que son de los más destacados del panorama nacional, ¿no? Tres personas con mucho nombre y con mucho peso. Sí, la verdad que sí. No son desconocidos. O sea, este año me traigo a Anígar Tiburu, que es verdad que es una gran comunicadora, y lleva 30 años en la televisión. Pero hay una parte más desconocida de ella, que es la parte personal, donde está súper trabajada, donde ella es coach. También tiene máster, bueno, o sea, transpersonal, tiene máster de PNL, tiene un montón de inteligencia emocional, de oratoria. Bueno, tiene un montón de trabajo y de formación. Y con lo cual, aparte de Anígar Tiburu, también traigo a Albert Espinosa, que, bueno, yo todos lo conocemos. Ahora está haciendo un programa en la sexta. Es verdad. Sí, y está teniendo mucho éxito. Y aparte, pues es un gran escritor y ha hecho, pues, esas series, películas, con lo cual conoce muy bien el mundo audiovisual, ¿no? Y la verdad que yo sigo muchísimo a Albert y me encanta Albert Espinosa. Y luego, pues, a Borja Vilaseca, que Borja Vilaseca, pues eso, lleva muchísimos años en el crecimiento personal y en el Enneagrama y en todo el despertar de la conciencia, ¿no? Con lo cual, yo creo que va a gustar muchísimo a los espectadores. ¿Cuál será el objetivo de esta ponencia o cuál es el objetivo final del despertar emociones? ¿A dónde queréis llegar? Es decir, son reflexiones que queréis que vayan interactuando y que la gente, bueno, pues, lo vaya adquiriendo. Es un debate interno que también tenemos que trasladar a cada uno de los individuos que acudan a estas ponencias. Como directora, ¿cómo enfocas este tipo de eventos, Cristina? Mira, yo este evento, Despertar Emociones, nació, pues, para ayudar a las personas. Yo hace bastantes años, hace siete años, cuando decidí hacer este evento, fruto de una insatisfacción inspiradora y de una crisis personal, decidí crear esto porque yo hice un trabajo personal, había hecho un trabajo personal, y creo que las personas, cuando se conocen y se trabajan, pueden dar un cambio importante en sus vidas. Y nació, pues, para ayudar a las personas. Ese es el objetivo principal, que no me puedo olvidar que ese es el objetivo principal, ayudar a las personas. Porque a veces muchísimas personas, yo siempre lo digo, que tú te ves por la calle, hola, ¿qué tal? Bien, bien, bien. Pero cada uno está llevando su propia mochila y a lo mejor tiene sus historias interiores. Cierras la puerta de tu casa y a lo mejor, pues, a saber tú qué es lo que le sucede, qué es lo que le pasa, qué es lo que siente. Y a veces necesita uno ayuda, ¿no? Uno no sabe cómo resolver, ¿no? O cómo actuar. Parece que sí, ah, va, 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 chorrada, estas son chorradas. Ponte a limpiar el cuarto, ¿no? Que te podría decir tu madre cuando eras pequeña. Pero las cosas cambian. Y más ahora en esta sociedad que vivimos, que es tan de cristal, tan efímera, tan líquida, que todo se incrementa muchísimo más, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es para ayudar, sobre todo ayudar a los demás. Y este año, en concreto, el lema de despertar emociones es confiar en uno mismo y confiar en los demás. Porque yo creo que después de una pandemia, que aunque no somos conscientes de que nos ha afectado, nos ha afectado más de lo que nos creemos, andamos todos un poquito irascibles y un poquito nerviosos. Y también un poco, yo veo que la gente está como con un poquito de ira, ¿no? En general. Se ha incrementado un poco, pues eso, la rabia. Hay una serie de sombras de las personas como que se han incrementado, ¿no? Y entonces creo que es importante confiar en uno mismo. Porque cuando confías en ti, eres capaz de conseguir muchísimas cosas. Pero también para confiar en ti, también tienes que confiar en los demás, ¿no? O sea, es necesario ambas cosas. Y el tema va de eso este año, de confiar en uno y en los demás. Con lo cual, el objetivo es hacer mejores a las personas. Y yo, pues eso, muevo mi pequeño metro cuadrado de sociedad, ¿no? Y me siento bien por ayudar al otro y cada uno aporta su granito de arena a la sociedad. Entonces, pues, en estas estoy yo, aportando esto. Porque ya por el nombre, despertar emociones, ¿no? Cuidadosamente elegido. Yo creo que, no sé si también te da la sensación, Cristina, de que vivimos en un momento, yo creo que nos pasa todo cíclicamente, que la inmediatez manda, ¿no? Y decir, y el momento y cada día, y la conectividad global que te dan las redes sociales, los medios de comunicación mismos, la vida misma, lo que ocurre a uno, pues, digamos que no te da tiempo a reflexionar, ¿no? No te da tiempo a despertar esas emociones que uno lleva dentro, pero que, claro, las tenemos que despertar, ¿no? Están como adormecidas. Ya, pero también hay mucha gente que no quiere despertarlas. Hay mucha gente que tiene miedo a despertarlas, porque a veces se va a encontrar un monstruo, ¿no? Se va a encontrar algo que no le gusta de sí mismo. Entonces, es mejor no despertar nada de dejar las cosas así como están, porque ya es lo que conozco, ¿no? Lo que controlo y domino. Pero yo creo que no hace daño darte cuenta de cómo es uno. Yo pienso que vivimos una vez en la vida, no vamos a vivir, no tenemos aquí, esto no es un ensayo general, y decimos, venga, va, vamos a empezar otra vez. No. Nos ha tocado vivir esta vida, con lo cual yo voy a vivirla de la mejor manera posible. Puedes pasar por la vida sin pena ni gloria, como digo yo, entras y sales, o aportar algo a la sociedad, o hacerla mejor de la que las encontramos, pero bueno, eso depende de cada persona y de su trabajo personal, si se quiere hacer un trabajo personal o no quiere, eso depende de cada uno, ¿no? Sí. Estamos hablando con Cristina Gómez, directora de Mallorca y Motion, sobre este evento que se traslada por primera vez a Madrid. Es el 4 de noviembre en el Cile Capitol, en la Gran Vía de la capital de España, y no sé si nos puedes ya, Cristina, incluso avanzar parte del programa que va a tener lugar este próximo 4 de noviembre, o al menos alguna pincelada, algo que nos puedas decir, mira, pues, que la gente se espera esto, que hay una sorpresita, o que la gente... Bueno, yo siempre suelo hacer una mesa redonda para que suba, porque además sube una mesa redonda a nivel empresarial, pues, para que comenten a nivel de, pues eso, cómo confías en el equipo de una empresa. Entonces, creo que aporta mucho, tiene mucho valor, porque no solamente es a nivel personal, también es a nivel empresarial, ¿no? Y te puede aportar a nivel de trabajo, ¿no? Porque yo creo que en las empresas muchos conflictos de los que hay es a nivel de equipos. Los equipos, hay muchísimos conflictos entre ellos, y a veces, bueno, los conflictos vienen por un montón de cosas, ¿no? Pues hay una mesa redonda, luego siempre hago una sorpresa al iniciar el evento y yo, bueno, siempre que alguien va a despertar emociones, os puedo asegurar que levanto la energía, me dedico a levantar la energía desde que llegan al evento, ¿no? En este caso, a Cines Capitol. La gente se lo va a pasar bomba, o sea, ya te lo digo, o sea... Que la gente vaya preparada, ¿no? Que la gente vaya preparada, que se le va a pasar pipa, o sea, va a salir de allí como vamos, chutado, digo yo. Es un evento, ahora enseguida, si puedes, nos informarás de cómo podemos adquirir esas entradas, pero es un evento, digamos, que invitas a la gente para un perfil de persona que yo, a nivel particular, por ejemplo, pueda ir a este evento, no sé, está más adaptado para familias, es decir, que uno puede ir los padres con los hijos, o es un poco diverso. Si pudieses orientarnos en ese sentido, ¿qué nos dirías? ¿Qué tipo de evento va a ser? Y eso, si está adaptado para niños, si es más para adultos. Hombre, para niños, niños, no. O sea, yo diría, por ejemplo, a partir de adolescentes, si quisieran venir, yo, por ejemplo, en todos mis congresos que yo hago, vienen mis hijos. No viene el pequeño de 13, pero viene el de 18. Exacto. Y la de 17. Un adolescente ya, exacto. a un nivel, ¿no? Entonces, esto es para todos los públicos. Realmente, pues eso, gente de 25, de 30, de 40, de 50, va mi madre, que es una gran fan, evidentemente, porque yo soy su hija, pero vienen muchas personas más mayores y están felices de ir, o sea, salen totalmente súper contentos de haber venido, de haber ido, porque ayuda mucho, porque de repente una frase que te dice un ponente o algo que tú escuchas por primera vez o una música o una letra te despierta algo en ti, Hace clic y ese clic te puede ayudar, ¿no? Pues eso, al final lo que pretendemos todos en la vida es llevar, ser lo mejor felices posible y entendernos entre todos, ¿no? Entonces, yo creo que es para todos los públicos, no hay, no está encasillado a un público en concreto, ¿no? Y además para hombres y mujeres, o sea, es verdad que las mujeres nos encanta todo este mundo emocional o lo tenemos mucho más fácil que a lo mejor los hombres, pero de cada vez vienen muchísimos hombres, ¿eh? De hecho, los ponentes, Borja Vila Seca, tiene un montón de seguidores, mujeres y hombres, muchísimos. Hay que romper un poco esa barrera, ¿no? Es decir, el hombre no se tiene que frenar, cuando le hablan de emociones parece que debilidad, masculinidad frágil, no, el hombre tiene emociones, el hombre siente. No, y yo creo que también se tiene que trabajar, igual que la mujer, o sea, yo creo que es totalmente necesario y yo creo que esto es muy antiguo, lo de es masculino, femenino, yo creo que esas barreras, yo creo que ya las hemos superado. Entonces, yo creo que hoy los hombres también quieren conocerse, quieren saber cómo son, pues como lo mismo nos pasa, o sea, yo hablo en general de las personas, me da igual lo que sean, ¿no? Pero no va a un público en concreto, ¿no? Y es verdad porque a veces hay ponentes que me dicen, viene más mujeres o más hombres o más, entonces es verdad que mis congresos vienen, está como un poco dividido, ¿no? Vienen tanto hombres como mujeres, con lo cual, pues muy bien, estoy muy contenta de que hayamos superado esta barrera, Y yo creo que este tipo de eventos, no sé si también lo compartes Cristina, creo que ayudan mucho a un tema que es bastante delicado y que convive con nosotros en nuestra sociedad, que es la salud mental, ¿no? Yo creo que cuando tú te abres, cuando compartes tus vivencias, o cuando ves a una persona en la que te puedes ver reflejada, ¿no? Un ponente en este caso, una persona con la que converses, pues ahí uno se abre de mente y a veces pues con un simple cambio, con un elemento disruptivo en nuestro día a día, pues uno digamos que puede, no sé si allanar el camino, no sé si eso también. Bueno, poner un poquito de luz a veces en el camino, porque a veces cuando uno está en plena oscuridad, no es capaz de discernir, no es capaz de decidir, no es capaz de saber cuál es el camino correcto, ¿no? Entonces cuando uno a lo mejor va a un congreso como Despertar Emociones, sale a lo mejor con un poquito de luz a la hora de tomar decisiones, ¿no? Y porque vivir es decidir, siempre lo digo, con lo cual pues a veces uno tiene miedo a saber si es la decisión correcta o no es la correcta, ¿no? A veces nuestras vidas están llevadas por el miedo y eso pues es muy negativo, pero vivimos en una sociedad donde el miedo a veces lo alimentamos demasiado, ¿no? Y bueno, yo creo que va a ayudar muchísimo a las personas. Convencida estoy. Pues después de cinco ediciones exitosas en Mallorca, Despertar Emociones se celebra este año por primera vez en Madrid. Será, recordemos, este próximo 4 de... Bueno, próximo, ¿no? Bueno, quedan todavía unos meses, pero digamos que la gente espabile, ¿eh? Sí, 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 que espabile. Ya están las entradas a la venta. Están a la venta. ¿Y dónde se pueden adquirir? Pues mira, las puedes adquirir directamente o en el Capítulo Gran Vía, que es en la página web del cine directamente, o si no, en DespertarEmociones.com, que es la página web del congreso, y directamente las pueden comprar allí. Con lo cual van sitios enumerados, ya han empezado a venderse, y la verdad que está teniendo muy buena acogida y estoy muy contenta. O sea que espero a todo el mundo que quiera ir a Madrid y a los propios madrileños. Pues, Cristina, tienes esta cámara de aquí para que le digas lo que quieras a la gente que te está viendo ahora mismo a través de las cámaras de televisión para que las invites formalmente a participar y acudir a este evento. Vale, vale. Bueno, pues me encantaría que vinierais a Despertar Emociones el 4 de noviembre en Madrid. Un fin de semana para vosotros. Creo que vale la pena dedicaros un día, una mañana, un sábado por la mañana para vosotros mismos y aprender a conocernos mejor y a ser mejores personas. Os invito a que vengáis. Os espero en Madrid. Gracias. Pues, Cristina Gómez, directora de Mallorca Emotions, encantados de Despertar Emociones. Muchas gracias. También en el Grupo 4 de comunicación. Esta es tu casa, para lo que quieras. Gracias. Así que, nada, te vemos y... Os quiero. Y te seguimos en la pista porque hasta el 4 de noviembre pues tenemos tiempo todavía de hablar de este evento y de seguir el recorrido. Sí, sí, ya os cuento. Gracias por todo. Muchas gracias a Cristina Gómez por acompañarnos.